En este vídeo voy a estar utilizando un kit educativo de circuitos eléctricos como ven cada componente eléctrico tiene sus conexiones ya aquí en esta parte de abajo y solamente es ir poniéndolas en la mesita que tengo acá de agujeros y conectarla con cables sin necesidad de utilizar soldadura veamos algunos ejemplos aquí tenemos dos baterías de 1.5 voltios que al estar conectada de esta manera nos proporcionan 3 voltios aunque en el circuito podemos utilizar también 1.5 voltios trabajando con una sola de ellas gracias a las conexiones que tiene aquí aquí tenemos el interruptor conexión en el terminal común y el terminal 2 lo ponemos aquí en nuestra tabla de puntos para que se sostenga y acá tengo la bombilla que soporta 3.5 voltios esta bombilla no tiene lado positivo y negativo así que podemos utilizar cuando hagamos la conexión podemos utilizar cualquiera de los dos terminales vamos a hacer las conexiones en el positivo entonces tomamos 3 voltios para ponerlos al terminal común del interruptor y el interruptor vamos a pasar a uno de los terminales de la bombilla vamos a conectarlo acá al mover el interruptor debe circular la corriente del lado positivo hacia el lado negativo como vemos acá como vemos acá en esta parte vamos a conectar dos bombillas en serie utilizando los 3 voltios de la batería conectamos al interruptor conectamos al interruptor los 3 voltios al terminal común del terminal 2 a un terminal de la bombilla como las bombilla no tienen polaridad podemos conectar en cualquiera de los dos lados una vez tengamos conectada toda la parte positiva conectamos la parte negativa encendemos el interruptor y como vemos las dos bombillas se enciendan quiero que vean algo cuando una de esas bombillas deja de funcionar la otra también lo hace porque hay un solo camino por donde circula la corriente entonces si yo desconecto una bombilla o una de ellas se quema o no funciona la otra deja de funcionar ahora veamos un circuito en paralelo tengo estas dos bombillas y las voy a conectar en paralelo lo vamos a hacer de la siguiente manera 3 voltios de la batería al terminal común y el terminal 2 conectamos a una de las bombillas la segunda bombilla del mismo terminal 2 del interruptor lo conectamos a uno de los terminales de la bombilla para eso en ellas se puede conectar ahí mismo tienen unos agujeritos para conectar encima del mismo cable para que compartan el mismo terminal por ejemplo de este lado negativo de la batería aquí conecto ahí mismo de la batería los dos cables del terminal negativo y los conecto a cada terminal de cada bombilla para que queden conectadas directamente a la batería aquí no se reparte la batería los 3 voltios sino que se reparten 3 voltios para cada bombilla si se desconecta una bombilla la otra puede seguir funcionando si una de ellas se quema la otra puede seguir funcionando no va a suceder lo mismo que en serie ahora veamos con este motor que sucede cuando lo conectamos en serie este es un motor de 6 voltios vamos a conectarlo en serie entonces los 3 voltios de la batería se van a repartir dentro de la bombilla y el motor eléctrico queremos saber si funciona bien los dos componentes el motor acá no tiene terminal positivo y negativo entonces puedo conectar en cualquiera de los dos lados conectamos el lado negativo a la batería lo que sucede es que como solamente hay 3 voltios no se pueden repartir dentro de la bombilla y el motor eléctrico por eso solamente funciona el motor pero la bombilla no la logra encender esos 3 voltios que están siendo repartidos veamos en paralelo que sucede en paralelo los 3 voltios no se van a repartir entre la bombilla y el motor eléctrico sino que a los dos les va a llegar el mismo voltaje es decir que a la bombilla le va a llegar 3 voltios y al motor le van a llegar 3 voltios por eso los cables se conectan los dos directamente a la batería y de esta manera los dos están funcionando 3 voltios para la bombilla y 3 voltios para el motor por eso funciona bien los dos